Ay mamá, ay mamá, ay 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 Aquí no tengo que ver nada, no me vengan a buscar, yo no tengo que pagar nada Ay mamá, ay mamá, ay ay Aquí no tengo que ver nada, no me vengan a buscar, yo no tengo que pagar Dile que no vuelva más, estoy afuera, en otro lugar, por negocios y lo llamo apenas pueda Que se relaje, ya veré, que se espere, hay que darle tiempo al tiempo pa' que conspere Los altos intereses de la deuda y me sueltan, en la cama me doy vuelta, cuando cuentas Ay, por eso no te puedo pagar, mami, te prometo que esto se va a arreglar Ay mamá, ay mamá, ay 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 Aquí no tengo que ver nada, no me vengan a buscar, yo no tengo que pagar Ay mamá, ay mamá, ay ay Aquí no tengo que ver nada, no me vengan a buscar, yo no tengo que pagar Yo soy el Diablo Fernández, con la divina los más flamantes Yo soy el Diablo Fernández, con la divina los más flamantes Yo soy el Diablo Fernández, con la divina los más flamantes So now you know Juegala, 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 juegala ya Corre que te pilla, corre que te pilla Ay mamá, ay mamá, aquí no tengo que ver nada, no me vengan a buscar, yo no tengo que pagar Ay mamá, ay mamá, aquí no tengo que ver nada, no me vengan a buscar, yo no tengo que pagar No tengo nada, pura cuenta, pura cuenta, pura deuda, pura deuda A mí que ni me busquen compa, yo no valgo un fucking peso Cero crédito pa' mí, serio, cero, cero crédito pa' Fernández Cero crédito pa' mi, que va compa Ni un fucking peso por nosotros dos